no vaya en vallas vallas derecho vamos a ver vamos a ir por allá a la bestia se deja de derrimarse casi no se lo hace cuando por acá mucho diapu no esta en la izquierda a la media que no play a la media que no play atras de atras de atras de perci perci